Hey bueno chicos hoy les voy a enseñar este como descargar minecraft pirata y actualizable con el que yo tengo y a entrar a un server que también encontré por ahí que no necesito registro ni nada y bueno pues ahorita que entre ya lo van a ver así que bueno primero vamos a descargar minecraft van a ir al link uy perdón tengo sueño van a ir al link que está en la descripción del video lo enviaba mediafire y bueno aquí aparece esto porque pues yo ya lo descargue y bueno pues lo descargan ya saben como siempre a ustedes no les va a aparecer eso ni nada así que bueno ya nada de descargar lo cierran ya lo extraen y bueno lo abren aquí y lo abren en su minecraft lo malo es que el minecraft de la carpeta esa que les doy tienen que abrir el de linux porque el de windows no funciona es un error no sé no sé qué haya pasado pero bueno abren el de linux una carpeta que dice linux y ya el archivo jar este lo abren y ya les va a quedar minecraft entonces vamos a ir a minecraft para que vean como bueno el server que les puedo enseñar aquí esta bueno una vez que tengan minecraft se tiene que poner aquí donde dice username ponen lo que ustedes quieran yo puse en 97 rockly y le dan enter game esperamos a que abra ok ya abrió le damos multijugador y van a hacer añadir servidor y ustedes ponen lo que quieran lo que quieran lo que quieran y la dirección del servidor se lo voy a dejar en la descripción no alcanzar a ver muy bien aquí por aquí está esta especialminecraft.envioshots.com bueno eso lo va a estar en la descripción lo copian le dan control c y lo vienen aquí añadir servidor y le dan control v y listo después entramos y bueno aquí estamos en minecraft ya que no están adentro ponen presionando la tecla t e shift 7 para hacer el slash ese y cuando vienen por primera vez tienen que escribir register y su contraseña no se pendejo y confirmar le volverán a poner pendejo osea su contraseña pero como yo ya estoy aquí registrado solamente cuando ya están registrados y lo cierran es lo mismo la rayita esa inclinada login y su contraseña anterior ahí lo escribí lo más rápido ay me equivoqué de se me acabó el tiempo para loginar muy buena login listo ya entré y como ven este servidor es un servidor público y está muy bien si vienen para esta zona se pueden pegar con otras personas vamos ahí a darles a putazos me voy a pelear con este ven acá oh un enderman me voy a pelear con ese enderman quiero un enderpearl ven acá pendejo ven cabrón y bueno pues este es el server en general en serio espero les guste como les digo el ip del server está en la descripción es un server público y esto es lo que tienen que hacer escriben el slash ese la rayita inclinada y le ponen registro aquí les dice bienvenido registro con la ponen la contraseña y luego vuelves a repetir la contraseña si ya está registrado solamente escribes la rayita login y tu contraseña y bueno pues eso es todo espero les haya gustado los links del ip y el link de descarga de minecraft está en la descripción despues cuando ya tengo varios mods instalados bien asi bien ya les digo cuales tengo y si los dejo tambien hago un tutorial mira me esta regalando grava yo quiero wiii tengo 12 de grava si no grava si porque estaba regalando esto ni idea ah te robé y bueno pues en serio yo aquí tengo como ven el race minimap tengo tambien 2many items pero obviamente no nos deja agarrar a nada dice que no tengo acceso a ese comando y bueno yo también tengo 3capitator el smartmoving dejen muy al agua para que vean el smartmoving nos vamos en tercera persona como ven se ve genial y ahi esta ay 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 me va a matar, me va a matar, me va a matar jeje y bueno chicos espero les haya gustado el video que les de me gusta, favoritos, todo eso y sin saber lo lean en la descripción ahí viene todo completo para que no estén preguntando pero bueno y nos vemos estoy viendo que no se me laggea tanto el minecraft con el con eso prendido asi que tal vez haga videos y bueno pues adios los 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 Gracias.